Buenos días, viernes 17 de febrero de 2023. La audiencia de acción de cumplimiento contra Luis Fernando Camacho fue suspendida ayer jueves y reprogramada para el próximo 23 de febrero. La justicia definirá si Mario Aguilera asume como gobernador interino. La audiencia gubernamental como manda el estatuto, Luis Fernando Camacho no deja de ser gobernador ni pierde su mandato. Esto claramente pudo haberlo prevenido antes la Asamblea Legislativa. El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, indicó que respetará la decisión de la justicia sobre la acción de cumplimiento presentada por el Movimiento al Socialismo, aunque considera que se lo está hostigando para que asuma el cargo. Yo creo que prefiero no adelantarme, como le dije, al cual vaya a ser el fallo de la sala. No, sin embargo, la situación es esa. Pudo asumir la orden del juez. La exalcaldesa de Vinto y actual senadora del MAS IPCP, Patricia Arce, informó que solicitó la ampliación de las investigaciones por las agresiones que sufrió en 2019 de los integrantes del grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala. Además pidió que se acelere la desarticulación de grupos irregulares, tal como lo sugirió el GIEI. Y bueno, nosotros también las víctimas nos hemos podido unir en Cochabamba y en todo el país estamos muy unidos para buscar justicia, porque no se olviden que hay padres que han perdido a sus hijos, hijos que han perdido a sus padres. Gobierno crea dos fondos de créditos en apoyo a los microempresarios y jóvenes del país. El financiamiento se habilitará dentro de 30 días hábiles. El financiamiento es de acuerdo a la capacidad de pago, obviamente, de los prestatarios, el destino capital de operaciones o de inversión de actividades productivas, de comercio o servicios. Ayer jueves celebraron las comadres. El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, señaló lo siguiente. Este tradicional jueves de comadres saludamos a nuestras queridas comadres que celebran esta alegre tradición chapaca que se ganó el corazón de toda Bolivia como una fiesta de unidad, lealtad y cariño. Más de un centenar de conjuntos de las 16 provincias del departamento de Oruro participaron en la trigésima versión de la Nata Andino. La demostración de música y danza inició poco después de las 6 de la mañana, finalizando casi al caer la noche con una mesa de agradecimiento a la Pachamama. Y el expresidente de Bolivia participó de la Nata Andino y dijo lo siguiente en sus redes sociales. Orgulloso de mis orígenes y de la cultura ancestral de nuestros pueblos, participo un año más de la Nata Andino para recordar con mis hermanos lindos tiempos de infancia y nuestras costumbres y tradiciones. La vida en el campo es complemento de trabajo y también sano esparcimiento. Felicitamos a todos los Aiyus que participan con sus vestimentas típicas y dan vida a esta festividad con sus danzas autóctonas. Nuestra Bolivia tiene una riqueza cultural inigualable. Y la Policía Boliviana está preparada para brindar la seguridad a la fiesta grande de los cruceños en el corzo de este sábado y los tres días de carnaval. Son más de 3.000 efectivos que estarán desplazados en todo Santa Cruz. La Policía Boliviana está realizando las coordinaciones con todas las instituciones que van a participar de estos festejos carnavaleros. Este viernes se realizará la campaña de cuidado del agua en días de carnaval. Llaman a la concientización de la población. Está prohibido jugar con agua en espacios públicos, está prohibido vender agua potable para globos, por ejemplo, y es por eso que esta gran campaña va a estar sensibilizando a la gente. Se han conformado 10 brigadas, alrededor de 100 funcionarios municipales. En Cotoca, un sujeto contrató los servicios de dos personas para acabar con la vida de su expareja, a quien en primera instancia citó para establecer el tema de custodia y pensiones de su hijo. La FELCC logró aprender al individuo que protagonizó dos atracos en la capital cruceña. Utilizaba un arma y una motocicleta para cometer los robos. El último hecho fue registrado en el barrio El Paraíso, en Santa Cruz. Ante las investigaciones, son precisamente el autor principal de los dos atracos suscitados en las fechas mencionadas. Así también se procede a la aprehensión con fines de investigación de Ida Elena Dorado Gilmer, de 30 años. Y finalizando la tarde del jueves, un grupo criminal fuertemente armado asaltó la casa de cambio Villullo, ubicada en la avenida Juan Pablo II, altura Río Seco, en la ciudad del Alto. Los delincuentes con armas de grueso calibre lograron tomar el control haciendo disparos e intimidando a sus víctimas y testigos ocasionales. En la avenida Juan Pablo II, en la zona de Río Seco, se ha suscitado un atraco. Aparentemente sería una casa de cambio en la cual probablemente han sustraído dinero. Una vez se ha tomado conocimiento de manera inmediata, la policía boliviana ha realizado el plan Z, así como también se han desplazado los distintos dispositivos estáticos de control. ¡Gracias!